Sí, gracias a este día que hemos tenido No hemos logrado tener la reunión con el señor gobernador Porque para nosotros es muy difícil Viajar de Puerto Pardo hasta aquí Hasta la ciudad de Puerto Malonado Pero gracias a la buena voluntad del señor gobernador Que nos ha atendido el día de hoy Los puntos que hemos tratado son puntos muy necesarios Solucionarlo de inmediato Porque en sí el problema que tenemos territorial Con la comunidad nativa de Palmarrial No es de ahora Esto viene arrastrando ya más de 11 años No es dable que estén pasando las autoridades Y no tengamos solución de una vez Nosotros como una comunidad fronteriza Pues prácticamente necesitamos tener espacio Para poder acoger más familias Para mantener ese espacio de la frontera viva Sí, lo que nos ha dicho el señor gobernador Y gracias a la buena idea que tiene él De juntarnos a las comunidades que estamos en este problema Porque no solamente es Puerto Pardo También Palmarrial pretende también hacia Lago Valencia También quitarle una extensión Entonces se tendría que juntar a las dos comunidades De colonos, centros poblados o caceríos Que es Lago Valencia, Puerto Pardo Y la comunidad nativa de Palmarrial Entonces para poder sentarnos y dialogar Pero me parece un poco difícil Porque yo como presidente, como directivo Del centro poblado, cacerío fronterizo de Puerto Pardo Y ha intentado, he intentado Por varias oportunidades El año pasado yo me he reunido con César Augusto Yohagé, que es el presidente de Palmarrial Donde yo le he planteado así Que si la torta pues o sea es de este tamaño Pues compartirlo pues mita a mita Para que nadie salga lastimado Pero tampoco ha querido Entonces prácticamente nosotros más allá no podemos O sea, dejarlos que ellos salgan con su gusto De querer abarcar las dos mil hectáreas hacia este Porque prácticamente nos estaríamos quedando Con mil ochenta y cinco hectáreas Aparte de eso, la concesión castañera Que le han dado al señor Darío Cruz Bani También que nos está afectando A ocho familias de agricultores de ahí de Puerto Pardo Y es la zona más buena que hay Porque es zona de altura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!